Con la Asociación Civil de Atención a los Derechos Humanos de los Adultos Mayores en el país, en un estudio realizado en el año 2021, reveló que el 42% de los ancianos redujeron sus porciones de comida. Ante esto, salió el equipo de prensa de Promartan y Visión a consultar con algunos adultos mayores de Barquisimeto cuáles son los alimentos que consumen a diario. Los vegetales, arroz, platanitos, repite en la mañana con un ratillito o un quesito o algo así, es muy poco. Muy mal, porque la soledad no es compañera de nadie. Cómo andaba dos veces en el día y en la noche no cena. Como ella ahorita está en la casa, si me provoca comer, porque ella hace, ella es la que cocina, y me motiva, me da el plástico de comida. Cuando estoy sola así, paso trabajo. Eso está por el piso. A 15 días unas caroticas, no, si se come pata, arroz, de ahí no se pasa, porque un kilo de plátano, un kilo de plátano, mucho menos, porque valen 100 bolieres. Y ganamos tres dólares mensuales, no da. La desnutrición es una enfermedad que puede afectar a personas de cualquier edad. Pero en el caso de los adultos mayores, la desnutrición representa uno de los problemas nutricionales más importantes en la vejez. Es por eso que el equipo de prensa de Promar Televisión consultó con especialistas para conocer más al respecto. La alimentación en el adulto mayor es de vital importancia. Este estado de la vida se da un proceso que se llama sartopenia, el cual es un síndrome que se conjuga con más complicaciones. Esto se debe a la pérdida de la masa muscular de manera agresiva. Nos da como consecuencia la disminución del sistema inmunológico. También se asocia con el deterioro de las funciones musculares. En la actualidad, pues es bastante frecuente. Ok. Incluso me atrevería a decir, más del 60% de nuestros adultos mayores están presentando algún tipo de desnutrición. Esto viene dado, pues, por la poca ingesta de alimentos en cuanto a la calidad de proteínas que tienen acceso. Ok. Y también, pues, por la falta de educación nutricional. En la actualidad, nuestros adultos mayores están quedando prácticamente solos. Cuando se ingresan adultos mayores, pues se ve como un periodo de inutilidad. Y, como no me siento útil, empiezan progresivamente a deprimirse. Y eso también ocasiona que la persona pierda apetito. Y es una situación que, en la actualidad, nosotros tenemos una deuda con nuestros adultos mayores. En la actualidad, estamos viendo que nuestros adultos mayores están entrando en un grado de desnutrición por abandono familiar, incluso. Como ya lo mencionaron los especialistas, la desnutrición en los adultos mayores suele ser más común de lo que parece. Y viene dada por diferentes causas que están ligadas a factores, bien sea económicos, físicos o psicológicos. Sin embargo, la desnutrición en los adultos mayores representa un problema de salud social, el cual se le debe buscar una solución lo más pronto posible. En la Cámara de Emanuele Sorgé reportó para ustedes, María Valentina Canelón, Noticiero Promal.